Si ahí no sale un pargo wey, es que no, sin moverlo, sin moverlo. Por lo general me quedo en la casa fíjate, no. No creo que esta tan bueno, traigo suelto el drag. ¿Eh? ¿Segundo o no? Ahorita se va a saber que lo acerqueamos. A lo mejor si. ¿Ya lo viste? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Está bueno, cómo no. Eso es todo. ¿Qué tal amigos? Aquí andamos con nuestro amigo Jaime Robles. Jaime, saluda señor. Salude. Aquí andamos. Nos invitó a pescar un rato. Aquí andamos, los andamos buscando. Está un poco difícil la pesca. Está haciendo mucho viento. Está frío. Pero ya salió este pargo con un paciente de Mirrolur. Estamos pescando. Vamos a seguir tarqueándole. El plan es tirarle con los superficiales un rato. Luego nos bajamos a medio agua. Y a ver que sale. Este es el primero señores. Esperemos que siga la cosa buena. Un pargo con un paciente de Mirrolur. Ya saben, lo pueden encontrar en curricanes.com. Les dejo el link en la descripción para que lo puedan comprar. Seguimos pescando, señores. Si ahí no sale un pargo, güey. Es que no... ¡Sin moverlo! ¡Sin moverlo! ¡Sin moverlo! ¿Para qué andas? ¿Para qué andas, güey? No lo moví, güey. Está bueno. Bien hecho bola. No lo moví. No, solo. No, si sube, si sube. Lo voy a subir así. Lo voy a subir así. No te voy a caer, güey. No, si sube, si sube. Si sube, si sube, si sube. No lo moví. No, solo se agarró. Segundo pargo del día, con un badonkadon de bomber. También lo pueden encontrar en curricanes.com. La pesca está lenta, pero hasta ahorita han salido dos. Pues ya, ya, digamos, como para quedárnoslos. Un parquito como de kilo pasaditos. Una cuestión... Aquí una... Un ejemplo claro de que cuando pones el curricán en el lugar adecuado no ocupas de hacer nada. Lo dejé, lo dejé descansar. Ni siquiera lo moví y el animal se pegó. Entonces, con un badon de bomber de media once. Vamos a seguir pescando, señores. Esperemos sacar algo más. Como digo, la pesca está tranquila, está lenta. Pero, pues bueno, vamos a seguirle terqueando. Ahí va la cosa, poco a poquito. Están buenos. Están muy ricos los hace tú. Están bien buenos. Ahí está. Está más o menos. Ay, medio amor. No lo llevo. Eh, está bien. Con un arrocito y una ensaladita fritito. Esto está bien porque caben en el sartén. Ahí está bien. Eso es todo, muéstralo, muéstralo. ¿Está? Con un badon, cadon, color hueso. Eso es todo, mi compa. Vamos a seguir pescando. ¿Y en cuánto vendiste el troll? Pesca No, pesca Bien barato, ¿lo vendiste? 500 Es pargo ¿Es pargo? Eh Vamos a Un parquito con el River Meadow De Fisher King Ya estamos casi por terminar el día Ya son como las 10 de la mañana Vamos a tirar un ratito más Pero pues bueno, ya sale este parquito A lo mejor salen un poquito más aquí en este pedazo Pues bueno, aquí está Vamos a ir pescando, señores Y pues bueno amigos Esta fue nuestra jornada de pesca La verdad, un día tranquilo Con poca actividad Debido principalmente a que venía entrando un frente frío Entonces, mucho viento Nublado Temperaturas bajas Baja presión atmosférica Diferentes factores que todos se conjugan Para no tener la mejor jornada de pesca Para que no haya mucha actividad Para que no estén más agresivos los depredadores Aún así, logramos dos pargos de más o menos de buen tamaño Y se lograron algunos más pequeños Estoy satisfecho con la salida Espero poder empezar a salir más seguido Poder mezclar un poco los videos informativos Con los videos de pesca Y bueno amigos Para los que no vieron nuestra transmisión en vivo Que hicimos la semana pasada Les recuerdo que estamos sorteando 3 cañas Que nos mandó nuestro patrocinador Curricanes.com Son cañas de muy buena calidad Son totalmente de grafito de alta densidad Con base Fuji Y anillas Fuji La verdad están muy bien las cañas Para entrar al sorteo Simplemente tienen que entrar a la página del sorteo Que está el link ahí en la descripción Y bueno amigos Siguen los pasos que vienen ahí Son muy sencillos Muchas gracias a nuestro patrocinador Curricanes.com Que nos mandó esas 3 cañas Para sortearlas con todos ustedes Les recuerdo amigos Curricanes.com es la tienda Artículos de pesca más grande en México Hacen envíos a todo México Toda Latinoamérica y España Chequen el link en la descripción Ahí pueden encontrar la línea trenzada de mi marca Fisher King Y muchos productos más Cuando hagan sus compras en Curricanes.com No olviden utilizar el código de descuento JA pesca Para obtener un descuento del 5% Sobre su compra total Díganos en los comentarios si les gustó este video Que otras inquietudes tienen Yo con mucho gusto trato de contestar La mayoría de sus comentarios Y pues bueno Como siempre ya saben Si les gustó este video Denle me gusta Si no les gustó Denle no me gusta Suscríbanse Y seguimos pescando